La deuda... Sí, más teniendo en cuenta que es el Banco del Estado... Sacándonos la máquina que es lo que nosotros utilizamos para producir. Y la FIS sobre todo de tantos años de no ejecutarle nada a Cerámica Noquén, que nos quiera ejecutar a nosotros, no sé, algo porque no vamos a pagar como se debería o el compromiso que se debería, pero nosotros más que nada es para destrabar la situación. Para que pueda seguir la fábrica, se puedan defender los puestos de trabajo y que los excompañeros que están reclamando su indemnización también se puedan cobrar. Entonces fue lo que nosotros decidimos y acordamos de decir, cedemos por acá, pero con la idea de por ahí implementar una campaña para exigir que se... Sin abandonar la calle. Exactamente. Bernardo, te agradecemos un montón, fue muy didáctica la charla. Gracias por prestarnos tu tiempo, te lo robamos un día feriado, pero bueno, la fábrica labura en un día feriado, había compañeros ahí en algunos puestos clave que pudimos ver el recorrido. Y en este, nada, en este minuto, si te parece contarle por ahí a la gente que está viendo, los compañeros, las compañeras que no tienen idea de cómo se puede colaborar, a dónde hay que meterse para buscar más información. Ustedes hacen muchas campañas también vía redes, si querés contarnos algo de eso para cerrar. Sí, nosotros, digamos, como decías ahí a lo último, la calle no la vamos a dejar porque tenemos también un compromiso de, digamos, si se quiere, de militancia con las distintas organizaciones que nos han acompañado. Estamos en un momento bastante difícil, que la están pasando muchos compañeros trabajadores, desde la salud sobre todo, la educación. También, bueno, se ha abierto un conflicto bastante amplio que nosotros creemos que tenemos por ahí nosotros la posibilidad de llegar a una solución, que es la tierra para las viviendas, porque entramos dentro de eso, hay una discusión con el tema de la propiedad privada. Nosotros estamos, somos trabajadores que, digamos, tomamos la fábrica para defenderla y ponemos en discusión la propiedad privada, qué propiedad privada es para los empresarios y deja de ser privada para los trabajadores, como la necesidad de tierra para vivienda y con otras organizaciones que también arman cooperativas para hacer vivienda, porque nosotros tenemos un gran apoyo de distintas organizaciones. Por ejemplo, acá la que más, digamos, hace referencia es el MTD, viene apoyando mucho a lo que es las gestiones obreras. Ellos están exigiendo reapertura del plan de obras públicas. Ah, que te pudieran comprar a vos. Donde, claro, nosotros podríamos ser proveedores, ellos tendrían la mano de obra, se garantizaría trabajo y se garantizarían también las viviendas o las escuelas o hospitales para la gente, que es lo que hace falta ahora. Por eso nosotros decimos, no vamos a dejar la calle porque vamos a seguir acompañando esos reclamos y nosotros ahora, antes de cerrar el año, vamos a hacer un encuentro acá con todas esas organizaciones, va a ser acá en el predio, acá en el lugar, digamos, también con un protocolo de COVID, manteniendo a distancia, donde vamos seguramente también a hacer inicio a la campaña esta que te venía diciendo, donde nosotros vamos a exigirle al gobierno nacional que se condonen esas deudas, que sería la verdad que un crimen también tirársela a una cooperativa, a un grupo de trabajadores que defendió durante siete años la fábrica, la sostuvo y la sigue llevando adelante por no cobrársela o tirársela en su momento a los verdaderos deudores o a la gente que generó esa deuda. Así que por eso nosotros nos vamos a ir preparando, preparando a un año que creemos que va a ser difícil, va a ser duro. Nosotros creemos que más allá de este arreglo que vamos a tener, más allá de esta solución que pueda llegar a haber de fondo, que todavía no está concretada, porque yo por ahí lo que me faltó comentarte, que en la última audiencia, cuando hicimos la presentación junto con la patronal, de este nuevo, de este preacuerdo que tenemos, no se hicieron presentes los abogados que representan a los trabajadores con el remate. Esa instancia judicial está latente, está viva y bueno, nosotros no nos confiamos, no vamos a bajar la guardia, no nos vamos a quedar quietos hasta que no haya un acta realmente firmado donde ellos participen de esta solución integral, donde también saldrían beneficiados, o sea, porque ellos cobrarían la demanda que están llevando adelante. Entonces, en base a eso nosotros vamos a seguir con la campaña, tanto del nuevo remate de Cerámica Neuquén, sino también en defensa de las gestiones obreras, por tierra, para vivienda, para vivir y por la apertura de las obras públicas. Y básicamente, por ahí la colaboración que por ahí necesitamos de la gente, bueno, que sepa nuestra situación, que por eso yo les agradezco a los medios que se nos acercan, les agradezco profundamente porque nos dan ese espacio, ese lugar para poder nosotros difundir nuestra situación, que nos acompañen en esta defensa de la fábrica, que son 80 puestos de trabajo, pueden ser más, si todo va bien, pero también más allá de esta, por eso quería llegar, más allá de esta solución que puede ser salir o no y pasan en todos lados, las gestiones obreras seguimos demostrando que somos una salida a la crisis. Y más este año, porque si antes las empresas y los gobiernos cerraban fábricas y dejaban a gente en la calle, y nosotros exigíamos que esos trabajadores tomaran las fábricas y las pusieran a producir, en este momento de pandemia, este contexto económico, seguimos dándole una solución a toda esa crisis de desempleo, de trabajadores que quedan en la calle, de fábricas que cierran, nosotros la gestión obrera seguimos demostrando que seguimos siendo una salida a toda esa crisis que generan tanto los empresarios como los gobiernos. Bueno, Bernardo, muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo, por el espacio. Nosotros nos despedimos en esta visita que hicimos a la cerámica Neuquén para entender la situación en la que van a quedar las fábricas recuperadas ante el cierre del año y, obviamente, la pandemia que sigue en toda la República Argentina. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartón. ¡Suscríbete al canal!